Bueno, vamos a ver, vamos a ver si solucionamos esto. ¿Está la cosa bien, no? ¿Está todavía de draw? Vale, vale, vamos a ver si podemos bajar y... Oigo tanque llegando... ¿Bad Benny? ¿En serio, Bad Benny? Sí, aunque yo haría fuerza en 73, eh. Fortificado haría 73. Que se den palique... Yo voy a poner aquí un garrie. Vale, vamos a hacer una cosa. Escucha, ¿quién está de ingeniero y de support? ¿Quién está de ingeniero y de support, chicos? Por favor. Hay que... Vamos a win 73, el ingeniero y el support y fortificamos. Voy a avisar a los de squad. No, no, también. El que... Ah, los de squad no responden, eh. Estoy igual. Me han matado por... Ya, ya. Vale, lo veo. Yo voy con... Cuplais a 73. Muerto. Pongo... Pongo... 71 y te digo ahora. Hostias. Tanque. Pero... Bueno, ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Para win 73. Punto win 73 y fortificar. Nada, eh. A win 73. Sí, que con manganza acaba de dejar. No. No, no, no. No, no, no. El amigo ahí delante. Cuidado, que he pillado, que he tirado granada. Ya tenéis visualizado algo de suministro. Tíralo, tíralo ya. Vale, pues nos llevamos el panter hacia el franco izquierdo del 73, apuntando hacia la playa. Vale, ahí estamos nosotros fortificando, o sea que sería perfecto. Hostia, por ahí. Otro es nuestro, es nuestra. Nuestra. Nuestra artillería. Comandante, ¿es español? ¿O castellano? ¿O castellano parlante? Para mí, señor. Me hablo español. Eh, no, está bien, está bien. No te preocupes. Hay que limpiar las trincheras, eh. Chicos, todos en 73, excepto el ingeniero y demás que se ocupen a los suyos de fortificar. Los demás en 73, en trincheras. Tenemos un tanque aleado hacia al lado, por favor. Sí, 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 sí. Estábamos hablando antes nosotros. Vale, estamos apoyándote. Eh... Cuidado que hay mitad. Tiger, Tiger. Hola, tío. Cuidado con la mina. El Straffel. Hostia. Voy a ver si te mando reparación. Que alguien repare el tanque, por favor. Tranquilo, se está reparando la torreta ya sola. Vale, estoy buscando la infantería que me has dicho. Sí, la mató, la mató el bombardeo, eh. Le cayó encima toda la infantería que había. Perfecto. Vale, personalmente me quedo contigo. Los míos están reforzando el punto y cubriendo la trincheras. Tanque, infantería, infantería, infantería. Sí, no podemos coger playa desde aquí, eh. Va, está difícil. Creo que lo he matado. Vale, Irony, cuida con el tanque, eh. Que había infantería aquí intentando joderlo. Esto, tío. Cuidado cerca del tanque, ese. Al entrar todavía es supply. Vamos a posicionarnos a la derecha, S73. Eh, alguien nos puede tirar supplies en WN73, por favor. Pues también ha reventado. Hay un sniper a la derecha, tanque. ¿Dónde? A la derecha. Ya, ya. Mira, me voy a quitar el suco para que la copa hay dosis. Hay cincuenta, hay cincuenta, eh. Hay cincuenta. El de la izquierda. Necesitamos también poder... No, negativo. El que puso... Ese... ¿Cómo se dice? A ver, tenemos dos Sherman en el WN73. Eh, y tres. Dos Sherman, izquierda y derecha. Necesitamos apoyo. Y un sniper también tenemos aquí. No podemos movernos ni construir. Destruido Sherman. Sherman de la derecha, S73 destruido. Joder. Estaba a fumar esto, eh. Ese tanque no se sabe. Es que tenemos dos tanques. Es que hay un tan... ¿Lo veis, otros carros? Hay muchos dos, muchos carros, tío. ¿Dónde llevo el camión de supplies, entonces? A... A WN73. Vale, vale. Pues sigo para allá. Vamos a intentar abrirnos un poco para la izquierda, eh... Queco, ¿vale? Hay que pegarle a estos cuatro martillazos y hay que construir el búnker, eh. No sé en qué lo han gastado, pero lo están gastando, sí. Se ponen a poner nodos, o yo qué sé. A tu izquierda, a tu izquierda, señor Nara, a tu izquierda. Y otro detrás. Tiene detrás un sniper, eh. Bueno, voy a intentar salir en el OPI, a ver si cazo al puto sniper ese. A ver si le encuentro el OPI, tío. Voy a ver si cazo al sniper este, ¿vale? Sí. Vale, veo gente. Airhead, Airhead. Airhead por detrás, WN73. Marca de infantería, eco. Chicos, detrás, os van por detrás, por mi ping. Ok. Por mi ping. Al menos una unidad. Vale, el sniper fuera, el sniper fuera. Vale, acabo de tirar dos cajas de suministros con el camión en 73. Perfecto, tío. Muy buena. Ya está, el bunker ha acabado, tíos. Vale, ponte, ponte murado por aquí. Pero nos disparen como por dos sesenta, dos cincuenta. Vale. El sniper ha caído, estoy intentando quitar OPI, a ver lo que me encuentro. A ver si hay un airhead o yo que sé. De atrás, de atrás de la garrie. Sí. Os van a quitar el garrie. ¿En qué WN estáis? 73. 73. OPI, voy con un tanque para allí. Vale, he cazado peña aquí detrás. Quito un OPI. Termina de hablar billar, ¿qué? Vale. Flanqueo para allá. Por aquí, por aquí. Vale, una unidad fuera. No, no, ¿puedes quitarlo? Estamos donde el semi-arugar. Vale. Vale. Creo que ese tanque que os está fastidiendo en mi marca. Te voy a tirar un bombardeo ahí. Ah, hostia. No, no he dicho nada. Ese bombardeo... ¿De quién es? Vale, buena, Gecko. Vale. Está bien, está bien. No sé si lo has destruido, pero lo has tocado. Buena. Os he tirado también... En marca de Garrison es un OPI. Que no puedo poner más de OPI. En mi cuerpo. Ahí, cerro por aquí. Por atrás, gente, por atrás. Vale, en mi cuerpo hay un Gary, ¿eh? Kecko, marcalo. En mi cuerpo hay un Gary. Estoy... Estoy en H3, arriba. Es que... Soy... Joder. Sí, el de la izquierda es 73. Vale, gracias. Vale, ya está... Ya está reventado. A lo lejos, tío. Estoy aquí con el tanque, pero estoy al lado vuestra, ¿vale? Habéis terminado de construir, de fortificar. A la derecha del Panther, el semiorug ha destruido a un americano. A la derecha del Panther, el semiorug ha destruido a un americano. A la derecha del Panther, el semiorug ha destruido a un americano. Ponte de Tera, ponte de Tera, Black. Ehhh... Hay que meterse en el bunker, hay que meterse en el bunker. Llego. ¿Los tienen marcados, eh, Chusso? Mierda. Acabo de llegar con el tanque. Acabo de reventar nuestro tanque. Mírame, Silo. ¿Cómo es esto? ¿Qué nos ha destruido? Hay dos tanques, dos tanques. Por eso te han reventado. Lo tengo grabado, tranquilo. Pero si solo nos ha disparado uno, vale. Ya, pero no sé si os ha dado entre la... No sé. O sea, lo cierto. O ha dado un tiro y ha habido reventado. Grey Wolf, SWE. De allí. Ok. Ahora aviso. Hay gente en el bunker ya, eh. Hay gente en el bunker ya de WN73. Voy a entrar. A ver lo que puedo hacer. Me he hecho aquí una puta escuadra en el bunker, tú. O sea, yo nada te necesito, eh, aquí. Venga ya, tío. Qué falso. Oye, nueve minutos... Sí, nueve minutos se pueden aguantar, eh. Nueve minutos se pueden aguantar, chicos. He visto el mapa. No, no lo vamos a aguantar. Estamos perdiendo los dos puntos a la vez. Ya, ya nos vamos a rodear. Pero he vendrado. Pero bueno. A ver si podemos, yo que sé, aunque sea mantener... Aunque sea mantener WN73, que nos concentremos aquí, todos. Venid todos, 73. Too close, too close. Te entreas, mi poño. Al fondo del bunker, al fondo del bunker. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Le tiro un aranado. A ver si puedo entrar por el otro lado. A ver si puedo entrar por el otro lado. Estamos ahí, 3 o 4 en la junta. Están donde están, donde están. Nice, Artie. Sorry, 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 sorry. Vale, búnker limpio. Poned minas si podéis en la entrada. Sorry, main. Sorry, perdón. Guau, la artillería, tú. Qué buena. Vamos, 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 vamos. Minad el bunker. Vale, entra gente al bunker. Entra gente al bunker. Thank you. Estamos con el Tiger a unos 300 metros de 73. Geos, geos. Cuidado, cuidado. Que te están tirando. Venga, chicos, 5 minutos. Vamos a aguantar 5 minutos. 5 minutos a aguantar. Oh, nice, Artie, man. Nice, Artie. Really nice, Artie. ¿Eso es un Sherman? Listo. Vale, lo marco, lo marco, lo marco, lo marco, lo marco, lo marco. Marcao. Hostia, hostia, ¿quién dispara, tío? No sé quién dispara. Pero nos está dando por la parte de atrás. No sabes. Está fuera de zona. Vale, te ha hecho rico, chef, pero te están pegando buenos tiros, ¿eh, Keos? Aguanta ahí todo lo que puedas. Voy a intentar rodear la infantería. Aguantad, coño. Muy buena defensa hecha, ¿vale? Ahora mismo aquí hace falta todo lo que dispare. Como si hay alguien que insulte. Como aquí ahora mismo hace falta tanques de todo. Infantería. Va a bombardeo, bombardeo. Vale, vamos. Bombardeo en camino. Cuidado, Keos, ¿eh? Cuidado con el bombardeo, que no sé si hay... No sé si hay infantería en mi marca. Ese tanque está reventado, tío. Venga, venga, que está un toque. Muy bien, Keos. Muy bien, tío. Qué grande. ¡Holo, holo, holo! Yo no he sido. Iba por él, pero era el avión. Ah, ha sido el antitanque. El tanque me va a dar, que me va a dar. Me va a dar un toque. Ha reventado, ¿ah, ripo de ser? Destro, decían los vuestros que tienen munición. Tenemos algún tanque por la zona. Ah, se están acercando mucho, ¿eh? Se están metiendo en el bunker. Proteged el bunker, están en las trincheras. Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Puedes disparar... ¿Puedes disparar el bunker? ¿Puedes disparar el bunker en las trincheras? ¡Guau, qué baile de granadas, tío! ¡Hacer línea! Sí, sí, hacer línea, cuña. ¡Mierda! Vale. Pues nada, ya es aguantar dos minutos. Esto ya está ganado. Aguantamos. No sabemos si tienen prórroga, ¿eh? Aguantad. No os relajéis, que no sabemos si tienen prórroga. ¿Sigue habiendo tanque en la marca? Creo que no. Pero tienes bar infantería en la línea de... De la alambrada. Vale, se acerca otro tanque en mi fin. Vale. Pues ya sabes, te quedan dos minutos. Intenta... Vale. Vaya defensa, no hemos consultado. Ya ves, ¿eh? ¿Tú? Su clan de confianza, señora. Sí, yo iba aquí para partida de los randos. Ingeniero civil, grónomo. Ingeniero, grónomo. Buena, buena esa de Ingeniero, grónomo. Conduciendo el camioncúrales de la base. Venga, un minuto. No veo nada. Lo cual es bueno. Venga, vamos. ¡Holo! Si tampoco podemos avanzar, que se acaba la derecha. Nah, 45 segundos. Muy bien, chavales. Sí, señor. Muy buena defensa. Es un enemigo destruido en la izquierda de 73. GG, chavales. Muy buena. Muy buena a todos. Buen acceso. Uf. ¿Y este bombardeo? A 26 segundos. Porque estaban entrando, ¿eh? Ataco. Nah, pero ya no pueden capturar nada. Menos que tengan prórroga de 300. O más. Nah, ya está. 7 segundos, chavales. GG, ¿eh? Muy buena. Y voló. Muy buena. Tengo más tiempo acribilado y ya. ¿Puedo echar a otra? Sí. A ver, ¿a quién le doy los punticos? Venga, pues se los doy a 10. A drensito. 19-12. Bueno, y contaros que hay un sorteo en el Discord de la 129 de una cecita de Navidad. , no, no. , pues ya está. advisor me va a tener un buenísimo objetivo? Y listo en el C. Vamos a ver...